En el piso un corazón que aún llora por dolor Está mal, sigue mal, yo no lo podré arreglar En mi boca tu sabor, tu olor en mi habitación Estoy mal, sigo mal, tú me puedes arreglar Y el cielo sin ti no es el mismo El juego hoy pierde ya el sentido Regresa, seamos solo amigos Y así poder decir que te hablaré Después de las seis Na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-no Se me escapa vivir, no aprendo a estar sin ti Las estrellas están en el piso Ya no quiero salir más, no puedo seguir esperando que vuelvas conmigo Y nada puedo hacer más que esperar que acabe el día Y empezar de nuevo a creer que todo lo que empieza tiene que acabar ¡Ah! Se me escapa vivir, no aprendo a estar sin ti, las estrellas están en el piso Ya no quiero salir más, no puedo seguir esperando que vuelvas conmigo Se me escapa vivir, no aprendo a estar sin ti, las estrellas están en el piso Ya no quiero salir más, no puedo seguir esperando que vuelvas conmigo